Muchas gracias, estimados compañeros de UNIRRIO. La hoja parte de esta semana cuenta con diversos títulos destacados, el principal de los cuales la acreditación que recibió la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto por parte de CONEAU. Validó esta carrera su calidad ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y recibió la máxima nota. Además, enfermería está a punto de calificar a nivel de MERCOSUR. Esta carrera cuenta con la totalidad de sus graduados en el pleno empleo, ya sea en el ámbito público o privado de la salud. El logro da la pauta de una labor sostenida que ha dado grandes frutos. Por otra parte, el Consejo Superior solicitó en la última sesión ordinaria que se acelere la aplicación del protocolo y plan de acción sobre violencia de género. A doble página, desde la 8, entrevista y desarrollo relativos al novedoso algoritmo que se creó para predecir la mortandad de peces. Científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto están a cargo de ello. Página 12 nos expone la reunión que hubo con investigadores y el taller destinado a todo público con relación a la Reserva Natural del Chocancharaba. Continúa esta sostenida labor para la reserva que cubre una vasta zona que va de Río Cuarto a Las Higueras. Página 18 tiene la inauguración del depósito de sustancias inflamables de agronomía veterinaria y el último de los títulos es el centenar de niños de sexto grado de la Escuela General Paz que vinieron a ser científicos por un día en los laboratorios de exactas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!